Muy bienvenidos a youtube, bienvenidos a un nuevo video de Persona 3 y luego continuamos la historia Estamos en la noche del 3 de junio, nos queda poquitos para un enfrentamiento y vamos a ver que tenemos, tenemos el café Chagall que nos piden trabajar o jugar al game parade vamos a tratar currar un día porque hace tiempo que no vamos a currar y así bueno pues mejoramos también un poquito las estadísticas que nos apoyan vamos a ver la farmacia y vamos a comprar alguna cosa que nos pueda servir para los combates venideros para que vendaje la anima un aliado con 50% y tenemos 2 los dos pas nos hace daño botiquín y y y y y y vamos a borrar. Es verdad, es verdad, la gente, es verdad, la apacía, mira como están todos, tomen zombies. Están las entrevistas. En el estudio de Kona ha llamado a otra víctima de esos misterios incidentes como estaba en la entrada principal, ese debe ser el secretario del crimen, atacaron a la víctima, en otro lugar tuvieron que llamarla hasta la entrada principal, porque haría algo así el culpable, no tiene ningún sentido, en común en el caso hay muchas probabilidades de que el Genku Kona está implicado en este asunto. No, 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 no. Vale, vamos a completar la noche del 3 Vamos a ver que sucede el 4 Buenos días, menudo asco He pasado todo el tiempo pensando en el estrés Ahora voy y tengo pesadilla ¿Cómo va la investigación? Tirando Pero hay tanta chorrada aquí por ahí Que es difícil hacer que todo esto cobre sentido Aunque he podido sacar información útil Así que hoy hablaré en más Recuerda bien lo que averigües en el instituto ¿Vale? Vamos a ver quién quiere quedar Villamoto a correr Bueno chicos, estamos Vamos a dejarlo Nivel 6 con Miyamoto Se va a fortalecer Se va a fortalecer Lo tomo chica Vamos a ver ¿Vale? Como voy a dejar un gurmezca aquí que estaba por encima del resto Dicen que es un alumno de nuestro instituto No habría que nos dijera cuáles son los mejores sitios para ir a comer Para cuando tengamos una cita Covido que ahora le van a los sándwiches así Que probablemente lo encontrarás comiéndose en uno en la ciudad Pero tengo una pista sobre el rey del gurmez Bueno, yo voy ya. ¿Y tú? Tomochique quiere pasar el rato conmigo. No creo que mi vínculo con Tomochique se fortalece aún más. Parece que somos otros cómodos. Ah, vas a pasar tiempo a Tomochique. Igualmente. ¿No se adivina qué? Mi vínculo con Tomochique se estrecha a mí. ¿Qué pasa con él? Pero la situación se fortalece a la placa. Es que hace de noche he decidido volver a la residencia. Y el otro no me va a subir. Y este paso poco tiempo con él. Prefiero pasar poco tiempo con él. Habla de nuevo. En el siguiente avanzamos en el rank of 4. Ahora que lo pienso en las hortalizas que planteé en la azote ya se podrán perfectar. Y a echarse un ojo... ¡Ostras! Es verdad, me he olvidado. Los cultivos se pueden cosechar. Vale, saludable. Hay que plantar, plantar. Solo hemos comprado, solo tenemos tomate. Tiene nada más que hacer hoy. Así que... Aquí no habrá nada, ¿no? La verdad es que la residencia la ha pateado, pero... No te lo tengo cuanto a shala, no? ¿Es plantar, puedo, puedo? Puedo! ¿Eso? Uh, que plantado Ah, de mal Tiene una piedra esa ¿Qué podemos hacer? Armario ¿Puedo sentinar? ¿Nada? ¿Cama? ¿Televisor? ¿No echan nada de televisión? Es que aquí no se alquilan películas ni nada ¿No? Vamos a dormir A descansar Bien, te acuerdas lo que vamos a hacer hoy? Esta noche compartimos nuestros hallazgos sobre historias de fantasma Que ganas y oído algunas historias de la para interesante preguntando por ahí bueno no te olvides de lo de esta noche pero ya es viernes pero no lo hablas pero la residencia Sí, vamos a hablar ahora que sí, eh. Es que allí me pide ayuda. Aquí, me ponen en el cerco otra vez. Me considero bastante experto en ramen, pero el rey gourmet está otro nivel. Me parece que también conoce varios menús secretos, por ejemplo, que vive boles de arroz en Haraguruke. Se rumore que va mucho al centro de la ciudad a comerse las sándwiches. Pero, ¿quién narices ese tipo? Ah, por cierto. ¿Quieres hablar contigo un momento? No tardemos, no te preocupes. Vamos a quedar. ¿Moshi? Sí, sí. Porque tenía que gozarte algún día. Venga, vamos al patio de abajo. Y tengo abriguelo del árbol. Se me está yendo. ¿Y lo de la consola del abrigüe? Usted, pues creo que es la fecha límite, eh, para la... ¿Elisabeth? Usted, gracias por venir. Espero un momento, nada. Ahí está el árbol, justo. ¿Cómo? Ni se te ocurre. Buena suerte. Tiene el hecho que no, pero... ¿Este qué se va a meter? ¿Cómo? ¿Cómo? Parece que el plástico de Kenji ha salido bien. Y al ser de que no se va a meter, se va a jugar. No creo que... vaya consigo. Entonces, voy a ir al profesor. ¡Oh, no! No tengo nada de preparación. Pero... No, el profesor es un profesor. ¡Ah! ¿Está todavía? ¡Vamos! Las de las tardes sí que he vuelto a la casa. Las de las tardes sí que he vuelto a la casa. ¡Vamos! ¡Vamos! Las delas no están en las tardes. Las delas no están en la casa. ¿Qué pasa? Ah, eso es algo muy importante. Ya está. Primero, al final del cajón de la caja de caja del rato, pero... Esta que se quejó en la caja de caja de caja del rato... está en la caja de caja del rato. A ver si es así que hay un rato del rato... ¿Por qué hubo otra víctima? ¿Esto tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? ¿Qué tiene aquí? Se da mucho a comer, que se da juntas, la volvíen que una no salía. ¿No? 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 Lo que no es que no salía. Se veía que no salía. Se veía que no salía. Se veía que no salía. ¿Puedo decir que no salía? Se veía que no salía. Se ve. Se ve más cerca de la zona. ¿Qué? ¿El 3 de la policía decidió que se acercara a la policía? ¿Eso es un lugar de la policía de Porto Island? Tienes que iría donde están a la policía de Porto Island? ¿Qué? ¿Te conocías? ¡Eso es un lugar terrible! ¡Eso es un lugar de la policía! ¡Eso es un lugar de la policía! ¡Eso es un lugar de la policía de Porto Island! ¿Es así? Por eso, vamos a ir todos juntos. ¿Eh? ¿Vas a venir juntos? Por supuesto, no voy a llevar a ser nada, no? Va a ir por la noche, día 6 Vamos a agredir a un sitio raro mañana por la noche. Bueno, veremos a ver qué pasa. Esta hija tiene una historia de fantasmas, es imposible que existan. Se le dice una tía que cada noche le he conocido a su trabajo. Eh, no, no, no. Es que se me mucaron todo. Tu corajo, mujer. ¿Cuál de los tres aumentará primero? ¿La luna llena es el 8 o la noche del 7 al 8? La noche del 8. No se me olvide que esta noche tengo mis planes. El saquito de Maiko. La estudiadora de anciano. Yuko. Hoy no hay entrenamiento. Eso va a fortalecer el vínculo con Yuko. Quiero pasar un día jugando y también quiero estar hoy aquí. Vamos con Maiko. Es que no hay nada por aquí, ¿verdad? La anciana no está. ¿Esto es brillar al ojo? ¡¿Vale?! ¿Quiereis venir con nosotros? Que me parecen con Maikus un pleito, pero pronto pasen un rato con Maika dentro de clase, claro. ¡Vamos! ¡Nee! ¡Shimashima, oñeisa! ¡Belos! ¡Ah! ¡Shimashima, oñeisa! ¡Ite! Como la cara, ¿eh? ¿Tiene que estaria? ¡Ay! ¡Pedimos! ¡No! ¡No te vieron! ¡No! ¡No dejesmente! ¡No te vieron, no! ¡Maita por siempre, hermanos! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Acabará de llorar, ¿no? No, no, no. No lo sé, no te preocupes, irá. Claro. Bueno... Vean que hay que hablar, Maiko te vas haciendo que estás entrechar a la espada. Las niñas pequeñas haciendo las cosas, es un tremendo Maiko se ha ido y lleva vuelta a la residencia Uy, vamos de visita nocturna No te digo nada, sin nada ¿Qué es lo que digas? ¡Claro! ¡Y por qué nada! ¡Ahorahora, por tu tiempo! ¡El es especial! ¡El es especial! ¡Hiss! ¡Voy a darle fuerte! ¿Qué? ¿Masaca no llorando? hemos llegado a las afueras de la plaza de estación a ver qué quiere decirme Yukari aquí está el callejón aquí está el callejón ir a un sitio a estas horas de la noche es nada fácil para un tío ilegal como yo fíjate ya que no será nada no tenemos que coger al monorail hasta la estación que tiene tan difícil a ver no me refería a eso yuca creo que me das miedo tú de que los gamberros con lo que nos vamos a ver ojo mientras no esté lo del otro día con el sanada ese es ese no 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! 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 muy bien vamos a la zona vive creo que se puede ver oye, espera un momento no eres demasiado pobre para estar aquí supongo que puedes quedarte pero en un escaleo estamos de los baños tenemos un cierto aroma a embriague la copa primero para marcar la diferencia la clave está en los accesorios que salen apuntos hostia 10000 piensas que restaron un punto de ese al morir una vez por batalla tiene un poco de protege bien lo que lleva todos los hermanos lancerados gracias está pasando muchas cosas por ahí ¿qué ocurre? ¿qué te han pasado cosas? ¿qué ocurre? aquí no pasa nada aquí no pasa nada ¿qué te ayudan? creo que no te he visto por aquí ¿qué haces? ¿qué haces? ¿qué haces? ¿adivina? está tal madre mentora o mamá una presencia muy extraña es como si estuviera en otro mundo creo que me lo lea el futuro pero no me lo atrevo a hablar con ella este que está solo este foro es totalmente fascinante también tendrías a la dark web recopiló información de distintas personas sobre páginas y foros interesantes así que les puedo vender la información incluso muy confidencial en el escape de hay un confidente que te venderá una nota o una página web escrita de la dirección del ordenador público podría revelar algunos secretos de la ciudad nota del flow de Iguataday un enlace a un pro lleno de rumores sobre Iguataday un enlace a un conocido sitio web eso era un estado anónimo lo compramos gracias, muy bien busca de información vamos a la frituriza y vosotros no tengo dinero ¿adivina? siente una hora extraña a tu alrededor que en mi mente te comisiones el pasado, el presente, el futuro de la gente para la mayoría vive con claridad y a mucha distancia el futuro es diferente en tu futuro predomina una luz cegadora y una sombra estancada sobre una pequeña parte lo que yace más allá es todo un misterio que es si no tan peculiar te aguarda para un jovencito potado de luz y sombra si quieres obtener más información sobre el futuro cercano ven y habla conmigo compartiré mis misiones limitadas contigo mis visiones limitadas contigo a la palabra divina del escapade van a conocer tu futuro la próxima incursión a la torre tarta no se verá afectada por las cosas positivas que te diga lo que te comenten en la leyenda de la suerte solo tendrá validez en ese mismo día podrá acudir a quien te lea al futuro el número de veces determinado al mes que se restablece cada luna llena la divina no podrá predecir tu futuro en las noches de luna llena por lo que tendrás que planificar tus visitas de acuerdo con los espacios de luna resulta que has experimentado un cambio permíteme que te ofrezca una nueva lectura la cor de la luz inusual que alberga el asiento interior la puedes deseleccionar una nueva lectura la lectura de la gareza la puedes deseleccionar la lectura de la gareza dime que va a ser en el futuro ¿cuánto vamos a cobrar? voy a conocer mi futuro bien, pues adelante noto otro cambio fuerte viento sopla por el mundo y lata el aire en los pétalos de una luz flor azul como interpretas ese viento una brisa débil y frágil o como una ráfaga hermelíntia y poderosa para el suerte de tu estilo pero de nada si va a ser no es confidente esta a ver si iba a ser confidente vale 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 el trato tal en la hacienda y nada más pero no es un sitio como para decir que pasa la noche aquí y ya está y sin cliente el trabajador y sin cliente el trabajador día 8 día 8 día marcado en el calendario día de enemigo y vamos a reunirnos de frente a la sala de profesores a la hora de la comida vale ser sincero no me apetece pero no me queda otra y prefiero apagarme un tiro antes que pedirle una explicación a la profesora y toda es lamentable sobre todo comparado con alguien en este sitio ese detrás de la estación por la noche no me apetece no me apetece no me apetece me apetece más muro o que No me preocupes... Esto no se sabe que le gritaba al entrar del cole. ¿No? ¿Vale? ¿Nos hemos pasado antes? ¿Qué es lo que hiciste? ¡Vamos, venga! No hay nada más de hablar. Si, ¿no? No queremos hablar. Para decirte que te lo hará más, no te lo hará pensar en mi vida. El 29 de mayo, la última luta. 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 es ¿Que? ¿Eso? ¿Que, que... ¿Que no? ¿Que...? Pero una vez... Sイy... ahhh ¿Qué me da igual a la cara? ¡Qué buena! ¿ Şu? ¿Cuando te lo responde? ¿Qué pasa, Zoyan? ¿Estás luchando la caña en esa situación? Lo que pasa... ¡En serio! Va, el vigilante no volverá, ¿no? Parece que no hay nadie en la sala de procesos, igual hay un momento para entrar. El móvil. ¿Verdad? 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 Eh? Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No? Ah, bueno, el tercer 3 ¡Tienes tiempo, por favor! ¡Hora, mi foto! Me voy a la monorail, ¿por qué? ¿Es que? ¿Qué? ¡Estoy bien! Así que te invito a la retención ¿Tienes que eso? Si es eso, te invito a la retención ¡Puedes! ¡Gracias! ¿Qué? No te lo puedo decir Ataqueban esta vez que Junpei no. Ataqueban me recupera la vida, Junpei no. Vamos a ver esto, esto puede ser un poco... Ataqueban se transforma las costumbas. ¡Vamos! Es un personaje que estábamos en la vida. ¡Vamos! 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 Ah, no... No hay nada de contacto. Es... Es decir, que... ¿Pero decirle que... Para decirle que... Pero... ¿Pero decirle que... ¿Pero decirle que... ¿Pero decirle que... Pero... ¿Qué? ¿Qué? ¿Nos han separado? ¿Dónde? Que hacen instituto, han salido en diferentes sitios. ¿Dónde quedarse en instituto han salido en diferentes sitios? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he perdido el paso Yo ni a Shana ni a Junpei Uy el chaval, lo que me dice ¿Dónde están los demás? No hace un calvario Ya Ya ni Pues bien, demasiado lejos no puedo dar esfuerzos Lo siento aquí Giko y los demás Abre la comunicación Estamos solos Estamos muy solos Pues creo que lo voy a dejar aquí gente En esta parte Porque nos enfrentamos a una historia interesante Así que en este punto Cerraremos este capítulo Y en el siguiente avanzamos la historia Rescata Jame Shigui Espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en el próximo Hasta pronto Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo Jame Shigui Jame Shigui Jame Shigui Jame Shigui